Esto es algo de lo que se vivió en Tevemorfosis 2016, gestión y consumo de contenidos digitales. Tengo que agradecer, la verdad es que es un evento que me impresionó, me parece increíble que se animen a discutir las nuevas tendencias en medios, lo que viene, lo que está ahorita en boga y lo que ya está pasando. Hablar de televisión en un formato televisivo, con la calidad de los invitados, con la posibilidad de que Tevemorfosis genere conocimiento y que ese conocimiento pueda estar visible y disponible para todo el público a través de los libros y las páginas web, es realmente maravilloso. Es el evento de televisión más importante de América Latina.